Playa de la Chincheta Entre Motil y Torre Nueva Esto no lo había visto yo en mi vida En la época la virgen santa a flipar hay que rico es y hay que rico es el horno pero hoy es cabrero donde pues ya está mira, ahí viene el patriarca cucha que cuernos tiene mira que cuernos tiene Ahí llegan las dos últimas. ¿Habrá dado un yuyu al pastor y se han venido para acá?